En las últimas horas se produjo varios allanamientos en el barrio Las Vegas, en la ciudad de Santo Tomé. Hay tres personas detenidas que están involucradas en los hechos que habitualmente suceden sobre la autopista, justamente enfrente casi al barrio Las Vegas, cuando colocan piedras, cuando colocan ramas, y quien viene por allí se las lleva por delante y termina siendo robado, saqueado y pasando un momento tristísimo. Estas tres personas tendrían que ver con varios hechos e inclusive el de un domingo a la tarde, que por eso quería buscarlo en nuestra información de airedigital.com, ocurrió en un fin de semana. 25 de febrero. ¿Cuándo? Contalo. 25 de febrero, titula Airedigital, inseguridad en la autopista Rosario Santa Fe. Dos familias fueron asaltadas mientras cambiaban una rueda del auto. Una familia que circulaba por la autopista impactó contra una doquín, rompió una rueda. Otro conductor, que después se determinó que era la familia de la fiscal María Laura Urquiza, ofreció ayuda y mientras reparaban el neumático fueron emboscados por tres delincuentes. Bueno, data precisa. Tenemos la primicia. Están detenidos. Después vendrá la audiencia de prisión preventiva, la imputación mejor dicho y después la de prisión preventiva. Todo indicaría que se puede llegar a dar. Esta es primicia absoluta de aire. Esto no solamente estuvieron en este caso, sino en otros. Es como una bandita, de los cuales hay tres personas que están detenidas, pertenecen al barrio Las Vegas y fueron detenidos hoy en la madrugada. Cinco y media, seis, seis y media de la mañana, trasladados y como están detenidos seguramente... ¿Para qué voy a colocar mi auricular? Bueno, y seguramente entonces vamos a tener novedades. Primero vendrá la audiencia imputativa y luego se verá si hay prisión preventiva, depende de lo que indique el juez. Esto es lo que hay que destacar. En esta causa está trabajando el doctor Omar De Pedro, así que tenemos data precisa de que se avance en un tema que es muy complicado para los que vienen por autopista.